1 2 2 3 4 7 8 8 8 10 11 11 12 12 Oye, che, yo estoy paloma, yo estoy peleando por ti, yo te lo hago con él y la mano de otro. Y es la Junior. Y el que vendamos socio con Tito Flow, los niños dignos, The Mistake. Oye, que quede claro que nosotros venimos siendo el consuelo de la raza humana, no somos de este mundo. Y se me sube la nota, el fin me alborota, la merma me aloca y el tiempo se agota, que bota pelota, que el tiempo se agota, la merma me aloca. Y se me sube la nota, el fin me alborota, la merma me aloca y el tiempo se agota, rebota pelota, que el tiempo se agota, la merma me aloca, me sube la nota. Me sube la nota, me sube la nota, me sube la nota, me sube la nota. Tú me sube la nota, por mí tú eres hate, los niños más lindos controlando el game, yo tengo amor para ti every day. Si tu jebo se aloca, nigga, what you say, vuelve sopanita, si no estás equita, yo quiero completa la combi enterita. Hondureña, la body, de Canadá y Gómito, Flow, los niños, manica, ho. Me sube la nota, me sube la nota, me sube la nota, me sube la nota, me sube la nota. Me sube la nota, el fin me alborota, la merma me aloca y el tiempo se agota, rebota pelota, que el tiempo se agota, la merma me aloca. Me sube la nota, me sube la nota, se me sube la nota, el fin me alborota, la merma me aloca y el tiempo se agota, rebota pelota, que el tiempo se agota, la merma me aloca, me sube la nota. Déjame darte un besito, bien chiquito, juegadito, déjame darte un besito, bien chiquito. Ya yo te declaro más que te guste el trago, lo sueltas en banda si no tienes chavo. Pero pese tu truco y aquí me la luz, y al igual que tú, yo también me la luz. Tú provocas que se me suba la nota, observando tu pelo y esa analgoma, deja tu acelera, te pido amor y tú me dices mere. Oye mami, tu cuerpo me impacta, quiero verle tu booty, mi placa, quiero brindarte lo que te plaza, si estás caliente te llevo pa' la casa. Dame de dos, aunque tú me dejes comer, tú no me aseguro porque crees que es broma, tú me estás echando loca que te comas, si tú estás pa' mí entonces pues tú. Y dame más, no lo niegues más, dame un poquito de eso que tenés allá atrás. Y dame más, no lo niegues más, dame un poquito de eso que tenés allá atrás. Déjame darte un besito, bien chiquito, juegadito, déjame darte un besito, bien chiquito. Yo ya no estoy grabando. ¿Tú no estás grabando ya? ¿Ya? ¿Estás grabando? ¿Tú estás grabando de verdad? ¿Tú estás grabando de verdad? ¿Tú vas a ver el número de aplicaciones? Ya no te quiero. Gracias.